Cuatro días en que la familia del menor Dariel desconoce su paradero en la comunidad de Huiza, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. A la fecha ninguna información han logrado alentar su preocupación. Sí, el nieto medio se desapareció, eso fue como a las siete y media de la noche. ¿Cuándo? El domingo. ¿El domingo? Sí. ¿El día tiene tres días desaparecido? Sí, casi cuatro días, hoy casi. ¿Cómo se llama el niño? Dariel. ¿Dariel? ¿Dariel de qué? Pinta Sánchez. Ok. Ana Ferreira. Según lo que usted tiene entendido, ¿me dicen que ha salido aquí acompañado de una joven? Sí, que ella supuestamente se lo llevó. ¿Pero quién es ella? Que vive ahí en esa casa, en ese negocio. ¿Una vecina de aquí? Una vecina de aquí, sí. Ok, ¿y qué edad tiene esa vecina? Ellos dicen que tiene 14 años. Los familiares hacen llamado a las autoridades para que colaboren, así lograr conocer el paradero del menor. Según la versión de él, porque yo no tengo conocimiento, ellos hace mucho que se mudaron ahí, esas son las versiones que yo tengo. Nosotros todos tenemos el corazón destrozado por ese niño, que es sobrino mío, que no estaba impuesto a salir, no salía, como dicen, de la espalda de la mamá, no tenía impuesto a salir nunca, ni conoce de San Francisco ni nada, porque ella no. Ella, según me dicen, estaba impuesta a salir, a salir, pero él no. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.